Nosotros paramos acá, disculpa Sergio, no podíamos irnos de los dos temas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias Sergio, cuéntenos un poco la historia que nos trae hoy día. Bueno, la historia del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ustedes se recordarán, el tronco le decían, ex vicepresidente RN, uno de los fundadores de Renovación Nacional en 1987, figura central de la centro-derecha, central de la centro-derecha. Raúl Torrealba, un hombre muy importante, ustedes recordarán, parte de paneles políticos, comuna ejemplar, con muchos recursos, con los programas Vita Emprende, Vita Salud, Vita Deportes, que... Todo con Vitacura, todo rima con Vitacura. Vita, Vitacura, no eran programas. ¿Cuántos, es decir, Torrealba dejó de ser alcalde porque la nueva ley se lo impidió? La nueva ley se lo prohibía. ¿Pero cuántos fueron casi dos décadas como alcalde? El partido en el 96, antes fue el concejal de las Condes, y en el 96 gana la elección en Vitacura, hasta que en junio del 2021 tiene que dejar, por Camila Merino. No, de Evópolis. ¿16 años? Son cinco periodos, me parece. Ajá. Cinco periodos. La ley de... ¿Cinco o cuatro veinte años? Claro, la ley prohíbe ahora eso, ahora solamente son tres periodos, por lo tanto él tuvo que dejar. No pudo traspasar su capital político, eso sí, a el candidato que él había apadrinado, por así decirlo. Ganó Camila Merino de Evópolis, y a las dos semanas de que él deja la municipalidad, está ahí el escándalo. Van ex personas de su confianza, Domingo Prieto específicamente, el Domingo Prieto es una persona que fue presidente de los clubes Vita o director ejecutivo en distintos tiempos durante 20 años, ¿no? Él va y declara ante la alcaldesa Camila Merino y el nuevo director jurídico de la entidad, de que Raúl Torrealba y su sobrina nieta, y su sobrina nieta que trabajaba también ahí, sabían prácticamente, sabrían, todo esto es condicional, por supuesto, sabrían prácticamente robado Vita Cura. Y ahí se inicia entonces una investigación penal, porque se denuncia ante la fiscalía. Acá en Contigo de la Mañana nosotros preparamos una nota a propósito de un reportaje que también publicó la tercera este fin de semana con nuevas antecedentes, así que vamos a revisarla, veamos los detalles y luego la comentamos. Esto sobre escondinero no fue algo puntual, sino que algo que se duró años. Sobraban sumas cercanas a un millón de pesos que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio, Raúl Torrealba. No puede ser que más de la mitad de los municipios de Chile tengan investigaciones penales pendientes en este momento. Hoy hay un proceso judicial en curso, y como Municipalidad de Vita Cura y parte interviniente, no podemos comentar detalles de la investigación. Acá eran moltos de miles de millones que se transferían a Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deporte, Vita Joven. Y como toda figura elevada es punta de vecinos, obviamente eso no tiene la transparencia. Todos tenemos que estar acá, porque mientras las puertas de la carnicidad estén abiertas, los gatos se van a seguir entrando. Más de 2.300 millones de pesos en su cuenta personal del Banco de Chile. Esa sería parte de las sumas de dinero encontradas por la Policía de Investigaciones, luego que el tribunal autorizara levantar el secreto bancario del exalcalde de Vita Cura, Raúl Torrealba. Estas cosas van a seguir pasando mientras sea fácil hacerlo y sea de poco riesgo. Acá hay que cambiar muchísimas reglas. Hay que subir las penas, aumentar las facultades de Contraloría, y claramente no están funcionando. No puede ser que más de la mitad de los municipios de Chile tengan investigaciones penales pendientes en este momento. Aumentar la fiscalización y la transparencia, y también hay que ser responsables a los concejales, porque pareciera que están de acuerdo. Una publicación de Aldero en la tercera entrega detalles de los avances de la investigación que lleva la Fiscalía Oriente por estos hechos, de posibles malversaciones de fondos públicos en el municipio donde estuvo en el sillón alcaldicio por 25 años el ex Renovación Nacional. Es indignante, la verdad, saber esos datos de que son tantos los montos que él se habría sustraído del municipio, que estos sobres con dinero no fue algo puntual, sino que algo que duró años. Pero algo que la verdad es que nosotros habíamos decidido. Yo hace años había detectado este mecanismo que había creado la Municipalidad de Vitacura a través de departamentos que parecían ser departamentos municipales, Vitadeporte, Vitasalud, donde sería que es parte del municipio, pero que resultaban ser organizaciones privadas, porque lo que usaron fue la figura legal de una junta de vecinos. Dentro de estos antecedentes se detalla que las sumas de dinero eran depositadas en pequeños y distintos montos, por ejemplo, un millón en una oportunidad y en otras seis millones, y así a través de los años. Hoy hay un proceso judicial en curso y como Municipalidad de Vitacura y parte interminiente no podemos comentar detalles de la investigación. Confiamos en el trabajo de la Fiscalía y nos hemos puesto a su disposición. Entregando toda la información requerida. Lo que llama la atención es que estas sumas no encendieran las alertas del banco cuando la renta de Torrealba como alcalde bordeaba los tres millones y medio de pesos. Acá eran montos de miles de millones que se transfería a Vitasalud, Vitasemprende, Vitasdeporte, Vitasjoven. Y como toda figura legal de junta de vecinos, obviamente eso no tiene la transparencia, no son controlados por la contraloría. Entonces, al ver que eran miles de millones transferidos todos los años a estas entidades, es muy propicio, al no tener ningún tipo de control sobre ese dinero, es muy propicio de que pudiese robarse o que pudiese terminar en un mal uso. De partida ni siquiera sabíamos quiénes trabajaban ahí. A lo anterior se suma otro antecedente. Al momento de allanar la casa que el exalcalde tiene en Cunco, región de la Araucanía, se encontraron varios fajos de billetes escondidos entre las paredes. Las municipalidades, a pesar de que son percibidas como bastante corruptas, siguen siendo las instituciones más valoradas del país y las vamos a necesitar muchísimo para descentralizar, para llegar más a la gente y modificar las reglas del juego, cerrar los espacios que permitan la corrupción, estaría del gobierno, estaría de los parlamentarios. Todos tenemos que estar acá porque mientras las puertas de la candidatividad estén abiertas, los gatos se van a seguir entrando. Millones y millones de pesos que, según se investiga, tendrían su origen en fondos municipales y que habrían terminado en los bolsillos de Raúl Torrealba. Fue el testimonio de una funcionaria de la Municipalidad de Vitacura el que encendió las alarmas, quien el año 2021 se autodenunció, asegurando, según Fiscalía, que todos los años recibía de parte del expresidente del Consejo Local de Deportes de Vitacura, Domingo Prieto, un monto de dinero en sobres. Todos los años para la Semana de la Chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los tres millones de pesos, para que administrar y gastara en temas propios de esa celebración. Sin embargo, normalmente, sobraban sumas cercanas a un millón de pesos que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio, Raúl Torrealba. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente de inmediato solicitó a la Policía de Investigaciones allanar la casa del exalcalde Torrealba y el municipio de Vitacura, donde se incautaron los computadores de tres funcionarios. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que básicamente el alcalde se está pagando sobre sueldos a través de sobres que iban con dinero, que seguramente es utilizada para su uso personal. Según consigna el diario La Tercera, el documento de la investigación señala, además, otro monto de dinero que habría recibido la funcionaria municipal. Apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de 5 millones de pesos, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020. La ruta del dinero sería la siguiente. Antonio Larraín, quien tenía un sueldo bruto de más de 5 millones de pesos, señaló a Fiscalía que recibía mensualmente un sobre con otros 5 millones de pesos que entregaba directamente a Torrealba, el mismo que habría dado esta orden. El sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades a ACOCS, mandados por Prieto. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en el caso Penta, cuando Hugo Bravo, que era gerente general del holding financiero Penta, denunció las prácticas y las irregularidades que había en el financiamiento de los partidos políticos. Acá estamos frente a lo mismo. Una funcionaria que por alguna razón, que hasta ahora se desconoce, se autodenuncia seguramente para tener una pena más baja y lo que hace es que transparenta toda esta situación de pagos que se le hacían en efectivo al alcalde. Revisamos el portal de transparencia y hasta noviembre de 2022, Antonia Larraín seguiría prestando servicios a la Municipalidad de Vitacura. Quien manejaría información clave es Domingo Prieto, expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes. Fue el primero en denunciar las irregularidades en Vita Salud y Vita Deportes, además de la falsificación de su firma en diversos documentos relacionados a las actuales investigaciones. En relación a lo que actualmente se está investigando en relación a la Municipalidad de Vitacura, debemos señalar que todavía no conocemos todos los antecedentes que van a permitirnos determinar cuáles son los delitos específicamente que se van a imputar eventualmente a alcaldes o a otros funcionarios del municipio. En la medida que nos acerquemos a malversación de caudales públicos, fraude al fisco, exacciones ilegales y eventualmente delitos de cohecho, sin duda nos vamos a estar acercando a penas efectivas. Sumado a lo anterior, Televisión Noticias logró establecer en un reportaje curiosos viajes del exalcalde junto a su chofer, los que eran pagados con fondos públicos al hacerse a través de comisiones de servicios. Es decir, cuando a un funcionario público lo solicitan en otra repartición por un periodo determinado. En este caso, desde la Municipalidad de Cunco, en la que supuestamente habría estado seis veces en un año prestando servicios. Qué rico, próximo viernes al sur, el lago Colico, me espera otro pequeño descanso. Estos viajes los habría realizado en compañía de Raúl Torrealba. Tío, ¿a dónde queda esto? Y más o menos, ¿cuánto gasta en benzina? Desde Santiago con peajes y de vuelta 280 mil, y desde Temuco hacia la cordillera, por padre las casas, pasas por Cunco hasta el lago Colico. Estas son algunas de las publicaciones hechas por el mismo chofer en sus redes sociales. Da la casualidad de que Raúl Torrealba tiene una propiedad justamente en Cunco, desde el mismo municipio. Aclaran si requirieron los servicios del conductor. ¿Para qué necesitamos un chofer de Vitacura que ni siquiera conoce la zona? Nosotros tenemos choferes suficientes acá en la Municipalidad de Cunco para ellos darle las funciones que realizamos en cada una de la preparación de esta fiesta. Entonces, ¿de qué puedo decir yo un chofer de Vitacura en la Comuna de Cunco? No, no, esa es una mentira. Por ejemplo, en este decreto municipal de Vitacura, señalan que entre el 23 de enero y el 8 de febrero de 2014, se solicitaron los servicios del conductor Ulises Quintana en Cunco para cooperar en la fiesta del Cordero. Por el concepto de viáticos, se le pagaron cerca de 600 mil pesos y fondos por rendir de 200 mil pesos. Nosotros jamás hemos pedido que otro funcionario, de parte del alcalde, venga a cumplir una comisión de servicio, todo lo contrario. Pero como antes les contamos, dentro de los 25 años que Torrealba ostentó el título de alcalde en la comuna, se habría establecido una especie de maquinaria para defraudar a través de la creación de juntas de vecinos de carácter privado a las que el municipio entregaba dineros para funcionar. Como han habido problemas con las corporaciones municipales, lo que hizo Contraloría el año pasado fue decir vamos a sumar a la ley de transparencia y a la ley de compras públicas a todas las corporaciones municipales. Es decir, comillas legalmente, a todas las corporaciones municipales que fueron hechas bajas estas leyes, están sumadas ahora a todos los mecanismos de transparencia y propiedad. Eso dijo la Contraloría. Pero legalmente estas no son corporaciones municipales, son organizaciones comunitarias funcionales, ese es el nombre, organización comunitaria funcional, que son el mismo nombre que tienen, por ejemplo, el Club de Ancianos, Juntas de Vecinos, Clubes de Guasos, y lo que les da derecho, como todas juntas de vecinos, es a solicitar una subvención municipal. ¿De cuánto estamos hablando? Eso es lo que aún no se sabe. Y de hecho la Contraloría tampoco puede pedir ningún tipo de información a estas entidades porque es como que te van a pedir entidades a mi empresa. O sea, la Contraloría regula cosas del Estado y esto son entidades como privadas, por así decirlo. Y lamentablemente estamos hablando de que son miles de millones, o sea, desde que se crearon hasta hoy en día son más de 16 mil millones de pesos lo que se le han transferido a estas entidades. Ahí es que encontramos la creación de las famosas VITA, VITA Salud, VITA Deportes, entre otros servicios externalizados del municipio para ayuda a la comunidad, pero que funcionaban con platas fiscales. Entonces lo que pasaba en Vitacura es que había una subvención, por ejemplo, hace grandes mil millones al año, se la entregaba a una VITA Deportes y eso pues tiene que rendirlo con volumen. Pero VITA Deportes además tenía ingresos propios por publicidad, por eventos deportivos, etc. Y eso no tiene que rendírselo a nadie, a nadie, a nadie. El modelo habría sido tan exitoso que otras comunas lo implementaron como el caso de lo Barnestea en el periodo de Felipe Guevara, que también es investigada su gestión municipal por supuestas irregularidades y que por lo cierto, antes de ser alcalde, trabajó junto a Torrealba en la municipalidad de Vitacura. A mí me encantaría saber quién fue la idea, porque en qué momento a alguien se le ocurrió o llegamos a una junta de vecinos y le ponemos VITA no sé qué, pero claramente estuvo en ese círculo, porque justamente cuando Felipe Guevara se va a los Arnechea hace exactamente lo mismo. De hecho, leyendo el acta de los Arnechea, los Arnechea, por ejemplo, cuando él estaba ahí, estaba antes con la idea de crear una corporación de deporte. Y él dice, no, 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 es que eso va a demorar mucho, mejor hagamos esta entidad y se llama ProDeporte y después ProDeporte se le fueron sumando ProSeguridad y ProYahí está en el entramado. Y sí, ellos fueron los dos los que crearon este mecanismo y la verdad que si uno analiza la cantidad de fondos, lo Arnechea es similar. Nos comunicamos con los municipios de Vitacura, quienes interpusieron una querella y han colaborado con la investigación que lleva la Fiscalía Oriente. Nos señalaron varios cambios internos para evitar hechos de corrupción. Durante todo este año nos hemos preocupado en reforzar nuestros procesos y también rebustecer nuestra institucionalidad. Parte de los programas VITA han sido traspasados a la municipalidad y hemos creado la Corporación Municipal de Deporte estableciendo todos los resguardos para que los recursos públicos, los recursos de nuestros vecinos sean bien utilizados. Malversación de caudales públicos, cohechos, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos son los graves cargos que pesan sobre el emblemático exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que según se dio a conocer, prontamente podría ser formalizado enfrentando así a la justicia. ¡Gracias!